La reforma liberal impesta el detesto de los gobiernos, antes los profesores, y ahora los profesores. El éxito de esta folga xeral es la manifestación de un profundo descontento social con las políticas del Partido Popular. Un descontento con esta reforma laboral que atenta los derechos de trabajadores y trabajadoras, que va a impedir la recuperación económica, es decir, que va a empeorar todo. Y, por lo tanto, nos creemos que el Partido Popular debe tomar nota de esta profunda manifestación de descontento, y, dentro de lo que para el bloque nacionalista galego, es imprescindible la retirada de esta reforma laboral. No es negociable esta reforma, el Partido Popular o Gobierno Central debe proceder simplemente a su retirada. No sonкие, no son Yakiles, no son raros, no son raros, no son raros, no son raro. No es negociabil, no es negociable, así, ni unеты. Un gobierno democrático que presume de escoitar o a gente de escoitar a las personas, yo creo que hoy se tende ante de sí una demostración del profundo recheitamiento de la política del Partido Popular concretada en esta reforma laboral pero también en otro tipo de medidas conxeración de salarios, baixada real das pensións, etc. Por lo tanto, a mí me parece que es elemental en democracia que más alá de cualquier otra consideración o gobierno tome nota porque es muy probable que el descrédito de este gobierno vaya velozmente en aumento velozmente en aumento si sigue por esta vía, por la vía do recorte para a mayoría social y de seguir dando satisfacción ao poder financiero yo creo que es un gobierno que efectivamente cavará o seu despresticio a velocidad nunca vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!